Hello everyone, hola a todos después del descansito de la semana pasada que hicimos un poco de vocabulario así más light vamos a volver a enfrentarnos al pasado y a los puñeteros verbos irregulares que es el único quebradero de cabeza que tiene esto del inglés vamos a intentar buscar alguna manera de hacerlo lo más fácil posible y poder seguir avanzando la gramática del inglés es muy sencilla la única pega son los verbos irregulares que afectan sólo a la formación de frases en pasado cuando queremos hablar en pasado es cuando podemos tener algún problema porque tenemos que saber qué verbos son regulares y cuáles son irregulares es nuestro único problema vamos a intentar salvarlo lo más rápidamente posible para poder avanzar y poder hablar en futuro además hay que mirar hacia el futuro no tanto hacia el pasado venga, pues vamos con ello vamos a empezar a hacer frases en presente y en pasado ¿de acuerdo? y luego vamos a hacer interrogativas en presente y en pasado vamos a recordar lo que vimos hace un par de semanas cómo se hacían las oraciones en pasado con verbos regulares y verbos irregulares mirad vamos a utilizar un verbo regular que ya os le digo yo es el verbo usar el verbo usar es un verbo regular eso que quiere decir que cuando lo utilizo en presente me da igual que sea regular o irregular porque los presentes los presentes no afecta esto de la irregularidad yo uso el diccionario todos los días diría I use the dictionary everyday I use como lo aprendimos en las primeras lecciones yo uso I use le quito el to al nombre del verbo y pongo el pronombre que sea el sujeto I use the dictionary everyday si quiero decir yo estoy usando el diccionario ahora tampoco me da igual que sea regular o irregular porque yo estoy usando diría yo estoy del verbo estar el to be I am y usando es el gerundio que ya sabemos que es ponerle al verbo la terminación ing yo estoy usando I am using yo uso I use yo estoy usando vale the dictionary now ahora y ahora vamos a intentar hacer una frase en pasado yo usé el diccionario ayer bueno como yo ya os he chivado que este verbo es regular también lo sabemos hacer porque con los verbos regulares lo que se hace para cambiar el verbo a pasado es ponerle una e y una d I used vale I used the dictionary yesterday vale perfecto nos ha salido la frase perfectamente porque al ser el verbo regular es muy facilito construir el pasado presente I use esto se llama presente continuo que es lo que estás haciendo justo en este momento estoy usando muy facilito y el pasado también muy facilito porque el verbo es regular ahora vamos a intentar hacer lo mismo con un verbo irregular que ya os le digo yo también que es el verbo to go el verbo ir es un verbo irregular vale no vamos a leer esto aún voy a intentarlo voy a empezar yo voy a Madrid todos los días vale no me afecta en el presente que sea regular o regular me da exactamente igual yo utilizo el verbo normal I go to Madrid every day que lo quiero hacer en presente continuo yo estoy yendo a Madrid yo estoy el verbo estar y yendo el verbo con ing I am going to Madrid now yo estoy yendo a Madrid ahora como veis se hace exactamente igual que el verbo anterior me da exactamente lo mismo que sea regular o irregular en el presente no me afecta ahora viene el problema yo fui a Madrid ayer si yo no sé que este verbo es irregular pues yo iría tan chula y pondría I go it ¿no? pondría esto con una terminación ed I go it to Madrid yesterday ¿vale? esto es una metedura de pata muy grande no cuela vamos ni con calzador ese es el problema que no cuela no cuela decir I go it no me van a entender me tengo que saber el verbo y de donde me saco yo el verbo en pasado pues me tengo que ir a la lista de los verbos irregulares aquí os he dejado un enlace y aprendérmelos cuando llevamos muchos años estudiando inglés pues poquito a poco a base de entrenamiento pues los vamos aprendiendo cuando empezamos a trabajar con el inglés más tarde pues es más difícil obviamente entonces bueno pues lo que se hace es utilizar algunos truquillos para salir del paso cuando queremos hablar en pasado ¿de acuerdo? que ahora os contaré no hay reglas para saber si un verbo es irregular ese es nuestro problema que nada nada te hace a ti poder deducir si un verbo es regular o irregular y si le puedes poner la ed o te tienes que saber su pasado entonces un truco que utilizamos muchas veces cuando no cuando todavía estamos aprendiendo los verbos irregulares o cuando nos cuesta mucho trabajo aprenderlos como nuestro objetivo es hacernos entender lo que podemos hacer como truco ¿vale? es un error gramatical un error de gramática pero es un truco que nos puede servir para salir del paso hablamos en presente y ponemos un complemento de tiempo que nos haga referencia al pasado es decir decimos yo jugar ayer o yo comer hace dos días o yo cantar anoche no nos estamos expresando con corrección pero si nos estamos haciendo entender el interlocutor sabe que lo que digo es comer y que lo que digo lo que quiero decir es comer y lo que quiero decir es ayer ¿vale? como se nota que soy un extranjero pues el otro pensará pues mira es una española que me lo está intentando se está intentando hacer entender y hará por entenderme ¿de acuerdo? ese es el truco el truco para hacernos entender es hablar en presente e incluir referencias al pasado mirad en la frase que hemos visto antes yo fui a Madrid ayer se dice I went to Madrid yesterday me tengo que saber esto no es tan fácil saber bueno con este verbo probablemente porque lo vamos a utilizar mucho al final nos acabaremos sabiendo 20, 25, 30, 40 verbos irregulares pero son 173 os aseguro que no nos los vamos a aprender todos entonces cuando veamos uno que no sabemos si es regular o regular le decimos en presente y decimos que fue ayer en lugar de decir I went to Madrid yesterday decimos I go to Madrid yesterday ¿vale? os repito no es correcto pero es suficiente para hacer entender al que nos escucha que lo que queremos decir ocurrió en el pasado ocurrió ayer ¿vale? vamos a intentar hacer unas frases pero primero vamos a aprender unas cuantas expresiones de pasado ¿vale? que son las que nos van a ayudar a defendernos ayer yesterday la semana pasada last week el lunes pasado last Monday hace dos semanas two weeks ago hace algún tiempo some time ago hace tres meses three months ago el verano pasado last summer en abril in April esta semana perdón esta mañana this morning anoche last night ¿ok? pues ahora lo que vamos a hacer es intentar traducir estas frases al inglés voy a ayudar un poquito os voy a chivar si el verbo que vais a utilizar es regular o irregular ¿vale? si es regular ya sabéis que para hacer el presente no os afecta y para hacer el pasado le tendrías que añadir ED a la base del verbo si es irregular no hay truco posible tenéis que iros a la tabla de verbos irregulares por orden alfabético buscar ese verbo y ver cuál es su pasado ¿de acuerdo? vamos a intentar hacerlo correctamente aunque vosotros ya sabéis que en caso de tener que hablar y no conocer el pasado hablo en presente y digo que fue ayer o que fue el mes pasado o que fue hace cinco días ¿de acuerdo? voy a hacer yo la primera aunque no esté aquí escrita y vosotros hacéis las demás las corregimos la semana que viene Ana estudia francés todos los días bueno pues yo diría Ana studies con S porque es tercera persona studies con este verbo añadiendole una S French everyday todos los días ¿vale? ya habíamos visto everyday antes ahora voy a decir que Ana está estudiando francés ahora Ana is studying con ing French con mayúscula porque los idiomas van con mayúscula now ahora la voy a repetir Ana studies French everyday Ana is studying French now voy a hacer el pasado como me pone aquí que luego es regular chupao muy fácil Ana studied 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 French last summer last summer ¿vale? que yo no me sé que este verbo que yo no lo sé si es regular o irregular pues diría Ana studied French last summer no es correcto exactamente pero me serviría para salir del paso intentad hacerlo con todos los demás ¿vale? cuando lleguéis a uno de estos verbos ya sabéis que os tenéis que ir a la tabla de los verbos irregulares y buscar su forma de pasado con este con este con este y con este vale la segunda parte de la lección de hoy trata de cómo hacer las preguntas ya sabíamos cómo hacer preguntas en presente vamos a aprender a hacer preguntas en pasado esto sí es muy fácil como recordáis salvo en los verbos del primer saco que se hacen de otra manera el to be el have y el can el resto de verbos ¿os acordáis cuando hablábamos de los sacos? los del segundo saco que son prácticamente todos los verbos menos el to be el have el can y alguno más la interrogativa se hacía utilizando estos dos auxiliares do y das do para todas las personas y das para la tercera del singular y la estructura era la siguiente auxiliar sujeto verbo y resto de la frase es decir cuando en una frase yo llegué al verbo la interrogativa cuando quiera poner el verbo ¿usas el ordenador todos los días? el ordenador todos los días lo dejo igual ¿usas? en español es una sola palabra en inglés son tres es auxiliar sujeto verbo do you use do you use usas do you use esto no se traduce es la partícula que nos indica que estamos haciendo una pregunta en presente compra ella comida en esta tienda compra ella ¿vale? comida en esta tienda se queda igual compra ella does she buy does she buy son tres palabras does she buy food in this shop do you use the computer every day does she buy food in this shop ¿veis? lo recordáis ¿verdad? así se hacían las interrogativas se dejaba el verbo normal y se ponía un do delante pues en pasado se hacen exactamente igual de la misma manera lo único que en lugar de utilizar un do puesto que el verbo se queda en la estructura de origen se utiliza un did did you use the computer yesterday eso quiere decir que si usaste el ordenador ayer ¿por qué sé que es usaste? porque hay un did delante o did she buy food last week compró ella comida la semana pasada compró ¿vale? vale bueno pues vamos a intentar darle un par de leídas intentar comprenderlo y vamos a intentar traducir estas frases y luego contestar unas preguntas que os he preparado para después a ver si os ha quedado claro todo esto mirad vamos a hacer la pregunta ¿cuándo ves Peter? ¿cuándo ves Peter? el verbo ver y una partícula de pasado ya sé que me está preguntando ¿cuándo viste a Peter? ¿cuándo viste a Peter? y dices y dice yo vi a Peter ayer ¿cuándo viste a Peter? vi a Peter ayer en la interrogativa veis que se utiliza el verbo normal y en la afirmativa ya tienes que utilizar el verbo que sacas de la tabla de los verbos irregulares intentad solamente traducir estas frases ¿de acuerdo? parece un poco complicado y bueno de hecho lo es pero a ver si podemos avanzar un poquitín a ver si nos queda más claro con las preguntas que se hacen después ¿de dónde hemos sacado la forma de pasado de estos verbos? todas estas esta palabra el verbo normal es spend este spend ¿de dónde lo hemos sacado? ¿dónde hemos ido a buscarlo? el verbo vender ¿por qué este soy? ¿de dónde lo hemos sacado? ¿por qué este es su pasado? si el verbo es sell ¿por qué es este? otra pregunta ¿por qué hemos utilizado did para hacer las preguntas y no do? ¿por qué hemos utilizado did? si al principio cuando aprendimos las primeras preguntas las hacíamos con do ¿vale? otra cuestión ¿por qué al hacer la pregunta ya no hemos utilizado la forma del pasado? ¿hemos utilizado el verbo normal? hemos puesto un did y hemos dejado el verbo normal ¿por qué? ¿por qué no hemos puesto interrogación al principio de las frases? ¿os habéis dado cuenta que en español ponemos interrogación porque en inglés no? y otra pregunta si los verbos hubiesen sido regulares igual en lugar de irregulares todos estos de las fotitos son irregulares ¿cómo habríamos formado el pasado? si hubiesen sido regulares ¿y la interrogativa de pasado ¿cómo la habríamos hecho? venga para que os quede más claro intentad poner vosotros un ejemplo de afirmativa y de interrogativa de pasado una con un verbo regular y otra con un verbo irregular ¿vale? ponéis una la afirmativa y la interrogativa y la afirmativa y la interrogativa este verbo que sea regular y esta frase con un verbo regular y esta con un verbo irregular ¿y cómo podemos saber si un verbo es irregular? bueno pues hasta aquí la lección de hoy creo que me vais a coger manía ¿eh? porque es que esto es muy difícil intento hacerlo fácil pero es un poquillo complicado el tema de los de los pasados ya nos olvidaremos de ellos y bueno nos falta una pregunta más ¿qué pasa con el de los to be y el to have? que no los hemos visto ¿cómo se hace su pasado? ¿es igual? ¿se pone un did o ¿se hace la interrogativa con did? pues no no se hace así pero eso ya lo dejaremos para la semana que viene ¿de acuerdo? que mucha tralla por hoy no teníamos no teníamos respuestas perdón soluciones para las actividades de la semana anterior os acordáis que eran solamente audios y se resolvían sobre la marcha así que I hope you have a wonderful new week bye bye